Bienvenida a tu que me estás viendo aquí en este canal, gracias por seguirme, gracias por darle like, compartir y suscribirte en mi canal para que no te pierdas ningún video que voy a seguir subiendo acerca de todo lo relacionado con salud, con Chile, relacionado con año nuevo, entre otras cosas. El día de hoy es un tema muy importante, ¿por qué lo elegí? Porque de repente yo tengo guías espirituales ya que me avisan los videos que yo tengo que darte a ti, sí, a ti la que me está viendo. Entonces, esos guías espirituales que me hablan por telepatía, además de ver las cartas, son los que me dicen que tengo que hablar el día de hoy acerca de qué de tema de salud, porque la salud también es primordial lo que se viene ahora. Entonces, yo hablé en un video también, número uno, acerca de la salud a nivel global. Vamos a seguir viendo qué otras cosas pueden aparecer. Ya acá están mis cartitas, ya ahí para que las vean. Que después me dicen, no las muestran. Sí las muestro en la mano. Lamentablemente no las puedo mostrar en la mesa porque no tengo un soporte tan óptimo para que puedan verlas en la mesa. Pero me voy a comprar algún soporte o algo que me ayude a mostrarlo. Entonces, vamos a ver la salud. Lo que se viene pronto a nivel del país. Chile. Acá estamos hablando siempre de Chile. Ya me han pedido gente del extranjero también, de Salvador. Voy a tratar de hacer videos porque realmente es un trabajo también hacer videos. Ustedes saben. Entonces, vamos a ver primero Chile y voy a tratar de darme tiempo para otros países. ¿Ya? Ah, y de nuevo, gracias. Porque mucha gente a través de estos videos me contacta con las lecturas. Están muy contentos mis clientes. Y los que son nuevos, gracias, gracias, gracias. Namaste, como decimos nosotros, por ver este video, por decir siempre comentarios positivos. Y los que están a lo mejor con otra opinión. Yo les agradezco enormemente que den su opinión, ya, pero con respeto. Y si no les gusta este canal o los videos, ustedes saben, tienen la lección de ir a otro canal, ¿cierto? A ver otro tipo de videos, ¿ya? Así que no hay problema en eso. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de salud. Miren, a mí lo que más me preocupa, aparte de lo que vamos a ver en las cartas, me preocupa una situación muy... que a cada rato mi guía espiritual me lo indica, que es el tema que hay que cuidarse mucho del agua, ¿ya? Hay, no sé si pueden haber nuevas enfermedades producto del agua, ¿ya? De hecho, pronto se va a saber, si es que ya no se sabe, que puede uno incluso en el mar, ¿ya? Si tú te bañas en el mar, tener problemas ahí también con algún animal que salga ahí también, que está enfermo, que te contagie también a través de ese animal, ¿ya? Que te puede picar, obviamente, y que salga algo ahí, lamentablemente, y te afecte tu salud. Es nuevas enfermedades, nuevas variantes, ¿ya? Es como que me da la sensación, de verdad, ojalá que me equivoque, pero es como el fin del mundo, o el inicio del fin del mundo, como lo quieran llamar. No es para asustarte, pero es que hay tanta gente mala ahora, que pareciera que el universo, o las energías, o lo que queramos llamar, quiere hacer un barrido, un barrido para que toda la gente quizás negativa, mala, se vaya, ¿ya? Y lamentablemente queden pocos acá, ¿ya? Hay mucha gente que a lo mejor está en una situación difícil, también ha perdido seres queridos por ese motivo, y también esas cosas como que pasan inesperadamente, es porque una razón de ser es, ¿ya? Nunca es por nada, ¿ya? Y el agua, me lo repite, este guía espiritual, como digo yo, el agua, ya ahí, el agua, como ven ahí, como la playa, ¿cierto? Tengan cuidado, porque va a comenzar a salir en las noticias, ya lugares donde estén aguas infectadas. Y ojo, porque si ya el mar puede estar infectado con estos animales, ¿cierto? Que pueden, o picarte, ¿cierto? Contagiar, y que tu salud decaiga, pero 100%, porque vas a tener otros síntomas, en donde va a haber un colapso, ya, a nivel general, va a haber un colapso a nivel general, y la salud otra vez este año, ¿ya? Entonces, rápidamente esto se va a propagar si no se cuidan, si no toman las medidas del gobierno, porque el gobierno está tomando medidas también, ¿cierto? Binsal también, entre otros, para prevenir estas situaciones. Si no lo tomas en cuenta, tú, tu familia, todos se pueden contagiar. Me indica mi guía espiritual, ya, que, bueno, hay otros tarotistas que también la deben tener, pero yo, como les digo, yo tengo, además de ver las cartas, tengo el don de recibir la información, ¿ya? Y este don me ayuda mucho a orientar a mucha gente. Me indica que tenga cuidado mucho, no es para alarmarlo, ¿ya? Pero me indica que tenga mucho cuidado, que me lo repite todos los días, pero yo no le he hecho caso, porque digo, voy a ver, voy a observar qué sucede, qué se yo y todo, pero tanto que me lo repite, que me dice de que ustedes tengan mucho ojo con el agua potable, ¿ya? Uno se puede bañar, ¿cierto? Y todo, no hay problema, pero al ingerirla, sin la debida precaución, a lo mejor hervirla, a lo mejor tomar agua mineral sin gas, si tú quieres cuidarte, ¿cierto? Puede también algo tener en el agua mineral, en el agua potable, perdón. El agua mineral te va a proteger, ¿ya? Ahora, toda la salud acaba a colapsar nuevamente. Yo creo que va a ser un año en donde vamos a retroceder etapas, ¿ya? Porque me sale un año no tan fructífero en cuanto a la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque de nuevo las variantes que se vienen y más otras variantes de enfermedades van a caer gente en la cama con problemas de salud, tanto psicológicos como físicos. Y esos problemas de salud te van a traer varias consecuencias si no te cuidas, si no usas las vacunas respectivas tampoco, y además que las vacunas van a ir en aumento, ¿ya? O sea, lo que también yo visualizo es que las vacunas de ahora sí pueden servir para el COVID, otras vacunas van a servir para otro tipo de cosa y casi se podría decir, lamentablemente, que vamos a estar pinchados por todos lados, ¿ya? Y es como el fin de una etapa donde estábamos súper bien, entre comillas, que estábamos equilibrándonos de a poquito, pero vuelve otras cosas más para que se preparen, chicos, para que se preparen. Ustedes van a decir, pucha, ¿por qué otra vez? Otras nuevas reglas, otras nuevas cosas. Va a haber gente, incluso, como no va a tener el dinero suficiente para poder, obviamente, pagar, ustedes saben lo que es hospitalizarse, los remedios, los medicamentos. Va a haber mucha gente enferma, pueden haber manifestaciones, peticiones al gobierno nuevo, incluso por ello. Va a haber gente, problemas de otra índole, que les cuesta ahí, como cerrar ciclo y etapa, y eso también les va a afectar la salud, ¿ya? Gente que les va a costar ahorrar dinero para la salud, los medicamentos, ahorrar dinero, porque va a subir también los valores de los medicamentos. Va a subir también los valores de todo, médicos, doctores, y los sueldos no suben. Es el problema, chicos, los sueldos no suben. Más gastos que ganancias, más gastos que ganancias. Un desgaste emocional terrible. Gente pidiendo a gritos, de nuevo, en la clínica o hospital, que los atiendan porque no hay cupo o no hay tiempo o personal, mejor dicho, para que te cuiden. Pará colapsado otra vez, gente encerrada en las calles, en la casa, perdón. Y la gente que sale a la calle, va a hacer manifestaciones y se van a contagiar más. Va a haber un colapso a nivel global del país. En otro video más, yo quiero hablar acerca de la delincuencia, que también es un tema súper relevante, que también mi guía espiritual, como lo quieran llamar, o Dios o Universo, o seres de luz, que se conectan a través de mí, me indica que es un tema relevante, que esperan ustedes que yo hable también. para ustedes. Todos los temas son para ustedes. ¿Ya? Veo también aquí personas, como les digo yo, que sus ahorros que habían invertido hace rato, lamentablemente se les va a ir como cuando dicen el agua se les escapa de las manos o la sal se les escapa de las manos. ¿Ya? ¿Algo así es el dicho? Así. Y se van a sentir traicionados, con tensión, más enfermos aún de lo que están, por todas las preocupaciones y las tensiones, sin tener una salud digna, rápidamente. Porque como hay muchas enfermedades que ya están surgiendo rápidamente, no da abasto los lugares donde ustedes tengan que estar, donde los reciban. Se van a sentir con mucha tristeza, pena, porque creían en algo que no se va a dar, porque se sentirá colapsado el gobierno nuevo. Y eso será pronto, por lo menos con temas de salud. No será en dos años, ni tres años, cuatro años, será en un año. Año 2022. Aprovechen ahora de estar con su familia. Aprovechen ahora de reunirse en las fiestas, porque quizás el otro año no vamos a poder estar así. De nuevo vamos a retroceder a etapas que estábamos antes, ¿ya? Y vamos de nuevo que no podemos viajar libremente, que no podemos esto hasta que salgan nuevas vacunas otra vez. Hasta que salgan nuevas, nuevos remedios, medicamentos. Es un tema súper complejo. Y es el inicio del fin. Es el inicio del fin. Pero no a nivel país, también mundial. porque la gente está tan mala, chicos, chicas. Hay una energía tan densa en el ambiente que es como decir que el diablo está ganando en todo. Pero los que somos de luz con energías positivas debemos entregar luz, debemos entregar orientación. No estar siempre pensando en cosas negativas, porque la negatividad no lleva a nada. En las soluciones se ven los resultados. Pero si tú te enfocas en lo negativo, lamentablemente no llegas a nada. previene desde ya, compra medicamentos desde ya, guarda ahí en tu mueble, en tu velador, medicamentos, aunque ojo que se vencen. Tenlos por si suben los medicamentos, por si no hay abastecimiento, por si estamos como dirían ahí el 3 al 4 con los medicamentos después al final del año. que cueste que llegue la mercadería a Chile por ese motivo. Tengan ojo, porque con el agua, con el agua potable, agua de mar, más adelante quizás agua de río, de lago y muchas otras cosas. Yo no los quiero ver con miedo, sino más bien prevenirlos. para que todo esto no los pille y ustedes puedan tomar la mejor decisión en cómo enfrentar esta situación. ¿Ya? La gente a nivel general como les digo está mala y somos pocos los que aún podemos sobrevivir a este caos y el mundo necesita luz, amor, paz, que es lo que menos hay. ¿Ya? reflexionen al respecto y ayuden a mandar luz a la Tierra y a todos los planetas y a Chile. ¿Ya? Que estén bien. Bendiciones. Seguimos con otros videos más para ti. ¡Chao! Que estén bien. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!